Este es Ryan, take 1 ¡Aplausos, abuelos! ¡Dormen! Para ti, misión, tu sal, cabrón ¡Agua! ¡Eso! 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 El hijo de él, jejeje ¡Ainama! ¡Chao! ¡Sí! ¡Eso! Esa ola vino entre dos, esa fue una mala jugada Pero entre amigos no pasa nada, sabe Roberto que nunca pasa nada Esa ola vino entre dos, esa fue una mala jugada Pero entre amigos no pasa nada Pregúnteselo a mi tarpiza, que si sabe la jugada Esa ola vino entre dos, esa fue una mala jugada Esa ola vino entre dos, esa fue una mala jugada Porque ya saben de ti y yo somos la especulación de la banda Esa ola vino entre dos, esa fue una mala jugada Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada Y eso, que en este amigo no pasa nada Eso le pasó, porque eres su vida parada Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada Oye, ¿cómo estás? En este amigo no pasa nada ¿Cómo estás? Jejeje, vaya Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada Eso Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada Esa bola, mi cuento el dolor, es la boca mala jugada